La verdad no pensamos ni mal ni damos Todo lo que pasaría solo con una mirada Te acercaste de una forma misteriosa Y en ese preciso instante te confieso me gustaba La verdad me invito la curiosidad De repente este amor empezó a entrar Pero de ese amor del buen guano Y es que ya estaba escrito que me tocaba tus besos Que de una y mil maneras lo tiramos subjetado Que es que algo tan perfecto no puedo joderme Pero cualquier momentito es bueno para darte así un buen beso Y como no enamorarme si tienes lo que me gusta El proceso de quererte bien Cuarto se disfruta Los caminos de tu cuerpo los recorro sin censura Que hasta parecen bonitas Todas mis palabras sucias No lo teníamos pensado Pero ve como aquí estamos Los dos bien enamorados Y románticamente integración samarqueña chiquitita Y es que ya estaba escrito que me tocaba tus besos Que de una y mil maneras lo tiramos subjetado Es que algo tan perfecto no puedo joderme Pero cualquier momentito es bueno para darte así un buen beso Y como no enamorarme si tienes lo que me gusta El proceso de quererte bien Cuarto se disfruta Los caminos de tu cuerpo los recorro sin censura Que hasta parecen bonitas Todas mis palabras sucias No lo teníamos pensado Pero ve como aquí estamos Los dos bien enamorados ¡No!